Hola, mi nombre es Julio González, tengo experiencia como administrador de sistemas y durante los últimos seis años como Release Engineer. Además, he trabajado durante todo ese tiempo con CloudFormation y por eso hoy me gustaría presentaros brevemente su estructura básica y componentes. En primer lugar, los recursos son la unidad mínima de representación de infraestructura. En primer lugar, ejemplos básicos pueden ser una instancia, un volumen EBS, un bucket, un rolliam, una política u otros como una instancia RDS o Redshift. Aquí tenéis un ejemplo muy básico de un recurso para una instancia de tipo C2 con el tipo y todas las propiedades que necesitamos para hacer algo básico. Los stacks, por su parte, son colecciones de recursos que pueden ser tan complejos como necesitemos y que se pueden definir en plantillas en dos lenguajes, JSON y YAML. Dos ejemplos muy sencillos serían una instancia con su volumen EBS o una base de datos RDS con un bucket. Aquí vemos un sencillo ejemplo de stack. En rojo he señalado las partes que son obligatorias, solo la versión del formato y los recursos, pero además también es posible especificar parámetros de entrada para modificar el comportamiento del stack o salidas para recoger datos sobre el mismo y luego poder administrarlo o manejarlo con cualquier otro programa. Por otro lado, los stacks pueden relacionarse entre sí mediante estas entradas y salidas. Esto nos va a permitir dividir los recursos de forma lógica, estableciendo dependencias, nos va a permitir añadir o eliminar recursos con menor riesgo y además un sub-stack es un recurso de su stack padre, nos permitirá también depurar mucho más fácilmente cualquier problema que podamos tener. Esta sería una visión general de cómo se relacionan los stacks con sus sub-stacks y con el usuario y con las entradas, en este caso para un usuario que quiere pedir un entorno con dos máquinas, discos de sistema, discos para datos y diferentes tipos de instancia. Simplemente se comunica con su stack principal, indica los parámetros de entrada y automáticamente el stack principal se encarga de todo y de proporcionarle una infraestructura en pocos minutos. Si todo esto os ha resultado interesante, os invito a que sigáis el siguiente enlace.